¿Qué es el objetivo de la Administración de la Administración? ¿Qué es el objetivo 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 de la Administración? Hay bastantes linares, como digo, unos de carácter y que no quiero mencionar, por temor a olvidarme de algunos de ellos, y unos que son de dependencia administrativamente gestionada por la Junta de Andalucía, como el Centro de Personas Activas de la calle Viriato, de participación activa de la calle Viriato, y luego está la Granja, está el Centro de la Residencia de San Roque, está una serie de otros centros, el propio asilo, los marqueses, el centro de Sanita, en fin, un elenco de centros que de alguna manera confluyen aquí y que se les da a ellos también un día especial para que salgan también a interactuar con la ciudadanía, con la calle, sobre todo los que no tienen una movilidad suficiente como para poder tener esa autonomía y poder disfrutar de un paseo y demás. Ya se ocupa el personal de dichos centros, el personal especializado en traerlos, en cuidarlos, atenderlos y eso es.